Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. ¿Qué significa esto en español? No puedo mentirte. Quiero cambiar dinero. Tengo que cambiar mi reservación. ¿Eres casada o soltera? Desde mi ventana puedo ver toda la ciudad. No es gran cosa. Espero aprobar el examen. ¿Qué le atraigo por aquí? ¡Qué buena onda! Te deseo mucha felicidad. Me gusta oler las flores. ¿Cuánto mides? Cuéntame un poco más sobre ti. Te llamaré mañana a las 10 de la mañana, hora de Francia. ¿Puedo hacerle una pregunta? Dios mío, qué pesadilla. Era amor a primera vista. Es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Desde mi punto de vista. Estamos en contacto. Tengo sentimientos por ti. Me encanta la playa. Solo tengo unos minutos. ¿Cuánto calzas? Me puedo probar esta falda. Por nada solo pregunto. El perro del vecino no me deja dormir. ¿Qué comemos esta noche? Es un día lluvioso. Quiero viajar a España. Inténtelo de nuevo más tarde. ¿Qué tipo de música te gusta escuchar? Ha sido un accidente. Soy alérgico a las picaduras de abejas. ¿Con quién estás? He perdido el teléfono. ¿Dónde puedo comprar un billete? ¿Cuánto cuesta un billete? La semana que viene estaré de vacaciones. Encontré algo mejor. ¿Cuánto cuesta un billete? 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 Gracias por ver el video.